El otro compañero, porque solicitamos también algo que a él le toca este tema. Es un hecho de que mañana es la salida, no hay retorno, no hay cambio de planes, siempre está en pie. Hayan o no hayan buses, porque la caminata empezaba. La ONU lo rechazó cuando se le pidió la ayuda rotundamente, dijo que no. Y quiero decirles, como estamos aquí con todos los compañeros de la caravana, no solamente nosotros, es que hacemos responsable a la ONU si hay muertes de aquí para allá.